La familia Roger González y Lorena Jiménez trabaja todos los días junto a sus dos hijas en una finca donde cultivan variedad de productos orgánicos en San Rafael de Platanares, mientras que Marco Antonio Páez vive junto a su madre, Astelia, de 79 años de edad, y juntos sacan adelante un proyecto en Berlín de Páramo. Aquí tienen trapiche, caña de azúcar, lechería y más. Ambas familias tienen proyectos distintos, pero fueron apoyadas por medio del programa de transferencias del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Los proyectos en su finca forman parte del paquete en el cual invirtió el MAC 850 millones de colones del 2011 al 2014 en los seis cantones de la zona sur. Son proyectos diversos, proyectos por ejemplo de infraestructura, centros de acopio, proyectos de equipamiento y maquinaria, proyectos para viveros en el caso de palma aceitera, etc. Luego en este momento hay otra serie de proyectos que están en ejecución, o sea que aún no han sido liquidados, con las mismas características, de nuevo proyectos en infraestructura, en equipamiento, etc. Desde plantas para procesos de lácteos, micro beneficios de café, cuando hablamos de equipamiento, inclusive vehículos para el transporte de productos. El director regional del MAC detalló además que aparte de esos recursos, en este momento están en ejecución 450 millones de colones en diversos proyectos productivos. Además, están pendientes de aprobación 350 millones de colones a nivel nacional, para que se concreten otras obras. Y este proceso de aplicación pues tampoco no para, digamos, y en este momento también tenemos una cartera de proyectos de por el orden de unos 350 millones, que ya han pasado todo el proceso de aval desde el nivel local y el nivel regional, y entonces que están ahí aprobados y que están haciendo fila en el comité a nivel nacional para que se le otorguen los recursos. Así es que es un aporte que con presupuesto del Ministerio de Agricultura se hace a las organizaciones que presentan, que aplican y que cumplen todos los requisitos solicitados. Los recursos de transferencia del MAC son utilizados para diversos proyectos. Si algún productor está interesado en conocer más al respecto, puede dirigirse a cualquiera de las 10 agencias de la institución ubicadas en la región Brunca, donde les brindarán más detalles. Las organizaciones interesadas deben de ponerse en contacto con las oficinas del MAC, con los jefes de las agencias de servicios que existen a través de la región. En cada una de las oficinas hay una organización, que es la que denominamos el Comité Sectorial Local, donde entonces está integrado por funcionarios del CNP, del INDER y otras instituciones del sector agropecuario presentes a nivel local, y ahí se integra ese comité que va a analizar y apoyar en la formulación del proyecto para que siga todo su curso hacia el nivel regional. El director regional del MAC dijo que esperan que más productores sean beneficiados con este programa.